Sigue aquí tomándose otro trago Su ex novio con otra está Los amigos tuvieron un estado Que hoy de farra se van Te cambió siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botones Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go to the disco Y ahora algo puro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora haces lo que quieres Cuando quieres y si no quieres Eres otro que se jude también Cuando el digi pone la música Ella baila como nunca Y ahora algo puro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el digi pone la música Ella baila como nunca Ahora haces lo que quieres Cuando quieres y si no quieres ¿Te puedo dejar de hacer eso de ustedes? Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca, y ahora a los puros, y sin ti, sin Mulo, olvidando la pena de piel, cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca, y ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, eres otro que se jode también, cuando el DJ pone la música, música, ella se va hasta abajo con toda su gang, ahora baila, boom, 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 sola, llega a la casa y no le dicen nada, de vida pa' que nunca se le acabe a ella, ma' borracha pero pide otra voz belle, es que esa hora tiene la noten alta, la felicidad en ella resalta, de ahora a los puros y sin tí, sin inmulo, olvidando la pena de piel, ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, eres otro que se jode también, cuando el DJ pone la música, Ella baila como nunca, y ahora lo juro y sin disimulo Mirando la pena del pie, cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca, y ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere, si eres otro que se jode también De Ria Rondú, Sancho, la verdadera vuelta, oíste baby Panamá, en Puerto Rico, dímelo flow, 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 flow Sancho, oye baby, dile todo esto tuyo, que era el de la verdadera vuelta Sí